Con el joven Paco Domínguez Sosa, que me va a hacer el gran honor de acompañar para todo este público que está aquí presente esta tarde y para todos ustedes que están allá en sus hogares. Vamos a prepararles esto que es del señor Adán Torres y que es esta preciosa melodía, almohada, para todos ustedes. Con mucho gusto. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo, toditas las noches, te quedas callada y sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso, borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no cienes descaricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te viro, callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente, quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa, ya los sufrimientos, como las palabras, se las lleva el viento, por eso regreso, borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no cienes descaricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo estás, mi amor. Muchas gracias, joven Paco Domínguez Sosa. Muchas gracias.